y bueno aquí en el verso también nos hablan de los nagas y bueno eso puede ser puede ser simplemente los nagas son unos seres unos seres que tienen se hablan de ellos quienes puedan creer en los nagas quienes no creen en los nagas también a nivel científico no sé si está comprobada la existencia de estos seres o no pero son unos seres que pueden tener varias cabezas tres cabezas siete cabezas son no son seres humanos son otro tipo de seres y en cada cabeza pues tienen joyas están adornados con joyas pero entre más cabezas tienen significa que más joyas tienen pues entre más cabezas más joyas más sufren más sufren debido a la insatisfacción porque van queriendo más y más entonces el que tiene siete cabezas sufre todavía más que el que tiene tres cabezas pero el que tiene tres cabezas también está sufriendo porque quiere tener más joyas más que adornen sus cabezas entonces es lo mismo él es una analogía si no quieren ver como seres verdaderos puede ser una analogía que nos ayuda a entender cómo entre más poseamos porque los estos nagas tienen entre más cabezas tienen pues más joyas tienen porque más joyas están adorando más cabezas pero entre más tienen más desean más quieren y más sufren eso es lo que es lo bien quiere ver como una analogía entre más tenemos y más deseamos más sufrimos en la línea de distancia y más ие en la línea de me cuesta de aquí es que me cuesta de ¿qué me cuesta de aquí te coming ah la me cuesta de aquí una una aquí la buena es por El siguiente verso, antes de leerlo, lo voy a explicar. Este es un texto compuesto a un rey, por eso se llama Carta a un amigo, el amigo es el rey. Entonces está dirigido a un rey y le está dando consejos al rey y le está dando consejos acerca de cómo buscar una esposa. ¿Qué tipo de esposa tiene que buscar? ¿Qué tipo de esposa no tiene que buscar? Y por eso está hablando de las mujeres. Seguramente y segurísimo que si la carta fuera dirigida a la reina, estaría hablando de los hombres. ¿Qué hombres no son adecuados? ¿Qué hombres sí son adecuados? Pero como esta carta iba dirigida a un rey que iba a buscar a una mujer, pues entonces está hablando de mujeres. Porque a lo mejor cuando lo leamos, alguno puede pensar, los budistas nada más menosprecian a las mujeres, son unos machistas y nada más están despreciando a las mujeres. No ese es el caso, sino que como está dirigida a un rey, pues entonces está hablando de las mujeres en esa dirección para que el rey vea lo que le va a ayudar y lo que no le va a ayudar. En realidad este texto también está dirigido para que nosotros busquemos a aquellas personas que nos pueden beneficiar y que no nos pueden beneficiar y poderlas reconocer. Las que nos van a ayudar y las que no nos van a ayudar para que aquellas amistades, aquellas personas que no nos van a ayudar, que no nos van a favorecer, pues tratar de evitarlas. Y aquellas que sí nos van a ayudar, pues tratar de ir en busca de ellas. De eso se trata, no es para menospreciar a hombres ni mujeres, sino que se trata simplemente de buscar aquello que nos va a ayudar. No, no es para que no nos van a ayudar. De nuevo, aquí este texto nos está ayudando para, de una forma muy cercana, muy cotidiana, de ayudarnos a reconocer cuáles son las acciones negativas, para que nosotros las abandonemos, para que dejemos de cometer esas negatividades. Y de nuevo, es una carta dirigida a un rey, un rey que está en busca de su reina, de su esposa, y por lo tanto el escritor le está diciendo, pues el tipo de mujer que debería buscar, pero en el sentido de aquello que te puede ayudar, que te puede beneficiar, que te puede hacer crecer como persona, que te puede apoyar. Y aunque suene muy directo la manera de hablar, es para que nosotros también reconozcamos de manera muy directa aquellas actitudes que no deberíamos de cultivar y reconocer lo que sí tenemos que cultivar, el tipo de actitud, de comportamiento a cultivar. Y aunque aquí, por ejemplo, vaya dirigido a la mujer, es una actitud tanto a eliminar tanto de hombres como también de mujeres. Y también son actitudes a cultivar, no solo de mujeres, sino también en los hombres. Y el verso dice, Evita los tres tipos de esposa. La que es como un verdugo que se asocia por instinto con los enemigos. La tirana que desprecia a su marido. Y la ladrona que roba incluso cosas pequeñas. Y bueno, está muy clarito el verso, pero quiere decir, al rey le está diciendo, No te relaciones con aquella, y bueno, aquí está hablando de esposa. No busques una esposa que por instinto, de forma natural, se empieza a asociar con tu enemigo, con tus enemigos. Porque entonces, si se empieza a asociar con tus enemigos, va a buscar la manera de deshacerte de ti, de eliminarte, porque está a favor de tus enemigos. Entonces no busques a alguien que está a favor de tus enemigos, que está con tus enemigos, porque te va a hacer daño. El segundo tipo de esposa que tienes que evitar es aquella que desprecia a su marido. En el sentido de que está todo el tiempo diciendo, eres malo, vienes de una familia mala, no sabes comportarte, tal, tal, tal. Aquella que está despreciando al marido, a su familia, tampoco es algo favorable. Y en tercero, evita a la esposa que es una ladrona, que incluso te va a robar cosas pequeñitas. Y si te puede robar cosas pequeñitas, olvídate de aquellas cosas que realmente tengan valor, segurísimo que te las va a quitar, te las va a robar. Entonces evita ese tipo de esposa. Y entonces, bueno, esa es la que no tienes que tomar como esposa. Y la que sí debes de buscar y que debes de tomar como esposa es el siguiente verso. Aquí, la verdad es que se está poniendo palabras muy concretas de rey y de esposa. Pero si lo vemos de una perspectiva más espiritual, quiere decir el tipo de comportamiento que nosotros debemos evitar y el tipo de comportamiento que nosotros tenemos que cultivar, que a fin de cuentas es el que es más beneficioso. Y el verso dice así. Una, se refiere a una esposa, una esposa que es condescendiente como una hermana, querida de corazón como un amigo, deseosa de ayudar como una madre, y obediente como un sirviente. Debe ser honrada como la deidad familiar. Está hablando de, en realidad nos está hablando del tipo de cualidades que cada uno de nosotros tiene que cultivar. Que su음 y le dar. No, muy bien. Si, bueno, te podemos volver con el missionneo. Sí, 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 sí. Y bueno, pues lo primero que dice el tipo de mujer, de esposa que tienes que buscar es como una hermana. Claro, también hay tipos de hermanas. Hay hermanas que por más hermanas que sean parecen nuestros peores enemigos o hermanos que pueden parecer nuestros peores enemigos. Pero aquí cuando utiliza la palabra hermana como una hermana se refiere a alguien que es familiar contigo, que es cercana a ti, que es como un amigo, como alguien muy cercano, cuando tienes mucha confianza y que está ahí apoyándote, que está ahí sirviéndote, ayudándote para lo que tú estás deseando buscar, pues está ahí condescendiente, deseosa de apoyarte y acompañarte. También dice una mujer que sea como una madre. ¿Por qué habla de la madre? Porque la madre es la que busca ayudar a su hijo que cuando tiene problemas, pues estar ahí para ayudarle, cualquier dificultad que pudiera tener, estar para ayudarle. Y pues eso es ese tipo de mujer, que sea como una madre, que está deseosa por ayudarte. Y también que sea una persona que esté ayudándote como un sirviente, que te puedas servir, que esté por el mismo camino que tú, que se van ayudando, sirviendo. Y bueno, yo creo que entonces lo dejamos aquí. Y bueno, pues, pues nada, lo vamos a dejar aquí y como recordatorio a aquellos antiguos estudiantes que ya llevan más tiempo. Pues ya Gésela, de verdad, ya nos dijo que, bueno, hemos hecho oraciones ahora mismo al comenzar las enseñanzas para que el próximo año, pues, ojalá sea bueno, sea próspero y que todo vaya bien. Pero no se olviden que para que esto suceda nosotros tenemos que crear las causas. Y por eso no se olviden de cualquier momento libre que tengan, cualquier espacio, pues no lo desperdicien para acumular virtud, para crear acciones virtuosas. Y tampoco desperdicien cada momento de su vida que puedan tener la oportunidad de ayudar y servir a alguien. Y por eso no se olviden de hacer las causas. Y bueno, pues lo que nos estuvo hablando Geshe-La el día de hoy es de cómo estos consejos nos pueden ayudar incluso en esta misma vida. No es que sea el objetivo principal de las enseñanzas. Como hay personas nuevas que nos acompañan, pues también por eso quería recalcar que lo que estamos estudiando, lo que estamos escuchando, a fin de cuentas es para que nos ayude y nos va a ayudar incluso en esta vida. Pero el objetivo principal no es para buscar el beneficio únicamente en esta vida, sino para lo que va a venir en el futuro. Porque nosotros nos vamos a morir. Eso es una realidad. Y cuando nosotros tengamos que morirnos, ¿qué es lo que nos va a hacer daño? ¿Qué es lo que nos va a beneficiar? Pues las acciones que hayamos hecho. Si hemos hecho acciones negativas, pues esa es la que nos va a hacer daño en ese momento. Y las acciones buenas que hayamos realizado es lo que nos va a ayudar. Lo que nos va a ayudar para nuestras vidas futuras. Y entonces, algunos pues pensando en que sí, tengo que ponerme a practicar porque eso es lo que me voy a llevar después de la muerte, es lo que me va a beneficiar y por eso dicen pues me olvido de mi familia, me olvido de mi trabajo, tengo que practicar, me han dicho que tengo que practicar, la mamá ha dicho que tengo que practicar. Y dejar a un lado la familia, olvidarte de la familia, ponerla en segundo plazo, olvidarte de tu trabajo, incluso dejar tu trabajo porque me voy a poner a practicar, eso no es la cuestión. No se trata de eso. Practicar el Dharma no es eso. Lo puedes practicar, realmente es una actitud de vida, que la puedes aplicar en tu día a día, con tu familia, con tu trabajo. Esos son los momentos que tú tienes para poder aplicar estas enseñanzas, para poder aplicar estos consejos. Luego hay ciertas oraciones, si quieres hacer lo que quieras que puedas y te haces tu tiempo para hacerlas, pero realmente la práctica espiritual, el camino espiritual está en el día a día, en ese convivir con la familia, en ese trabajo del día a día. No significa abandona tu familia, abandona tu trabajo, ponte a practicar, no es esa la práctica. No es eso. No, así tú eres. No te haces una actitud de allá de tu familia, no es esa la práctica, sino que te haces ya que estás. No te heces, abandona tu familia, no te haces pero no te haces ya que tú, te traesas que te haces. La gente se ha preguntado sobre cómo es la economía y cómo es el grupo de hojas. y bueno pues porque al final de todo el objetivo de practicar de poner en práctica estos consejos, estas enseñanzas es para transformar nuestra mente ese es el objetivo no es para nada más que lograr transformar nuestra mente que si somos unas personas con mucha envidia pues que aplicar estos consejos aplicar las enseñanzas es tener un poquito menos de envidia esforzarnos para que esta envidia no la sigamos alimentando que cada vez vaya disminuyendo también es verdad que no vamos a desaparecerla de un día para otro, es un trabajo continuo, por lo menos que poco a poco tenga menos fuerza que sea menos la envidia al igual que el enfado aplicar las enseñanzas es para tratar de transformar la envidia, el enfado, el apego el enfado el enfado por ejemplo no es que vamos a dejar de enfadarnos va a desaparecer de todo el enfado no podemos hacerlo está tan arraigado en nosotros que no es que va a desaparecer de un día para otro o a corto plazo pero lo que sí podemos ir ya trabajando es por disminuir ese enfado que ya no sea tan largo nuestros enfados que sean más cortitos que sean con menos intensidad que veamos en el enfado lo negativo que es el daño que causa tanto a nosotros como a los demás de ver todas las desventajas de dejarnos llevar por el enfado para que así cuando surja el enfado pues ya lo podemos controlar un poquito más y arrepentirnos de haber caído de nuevo en el enfado es así como estamos trabajando con estas emociones aflictivas al igual que con el apego al igual que con el orgullo no van a desaparecer de un día para otro pero trabajamos es tratar de trabajar para que estos tengan menos fuerza disminuyan en intensidad en duración y bueno hablamos de estos porque son los que están más arraigados en nosotros las que están con mayor fuerza en nosotros pero hay muchos más emociones aflictivas con las cuales nosotros tenemos que trabajar para para eso significa transformar nuestra mente no dejarnos llevar con tanta intensidad de estas emociones aflictivas si si a través de y eso y para eso es la práctica para trabajar con nuestra mente para transformar nuestra mente para dejar de 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 actuar bajo estas emociones aflictivas y y si y si tú ves durante el tiempo ves que por lo menos ya no te enfadas tanto que tú que tu orgullo ya no es tan fuerte vas viendo aún cierta disminución de esas emociones aflictivas quiere decir que vas por buen camino pero si después del tiempo no se ha cambiado nada todo sigue igual es que todavía falta más por trabajar por realmente esforzarnos en cambiar nuestras actitudes en cambiar nuestros pensamientos transformar nuestra mente porque ese es el objetivo transformarlos y no se olviden de también cultivar pensamientos como la compasión como el amor de practicar la paciencia porque todo eso te va a hacer feliz te va a llevar a estar bien y también a ser feliz a los que te rodean y eso va para todos tanto budistas como no budistas y eso va a hacer feliz y eso va a hacer feliz La gente se ha dado cuenta de que el tipo de plantas se transforman en la pomba y se transforman en un trabajo más bajo. En el tipo de plantas, se transforman en un trabajo de la pomba y se transforman en un trabajo de la pomba. Y precisamente necesitamos ver en estas emociones aflictivas sus defectos, ver los inconvenientes de dejarnos llevar por las emociones aflictivas o los engaños. Porque todas aquellas situaciones no deseadas que aparecen en nuestra vida, todo, 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 todo es producto de habernos dejado llevar por los engaños, por haber generado engaños en nuestra mente, estas emociones aflictivas. Por ejemplo, incluso cuando nos despiden del trabajo, es muy fácil, es una situación desagradable que nos despidan. Y es muy fácil señalar al jefe al que nos despidió como responsable del sufrimiento que estoy pasando, de estar desempleado. Pero en realidad no es la causa raíz que te ha llevado a experimentar el desempleo, sino es simplemente la condición. Tú en el pasado hiciste una acción negativa, tú creaste una acción negativa. ¿Y cómo la creaste? Por dejarte llevar, actuar bajo estas emociones aflictivas. Cuando nosotros generamos estas emociones aflictivas, creamos acciones negativas. Y estas, su resultado, su consecuencia son problemas, sufrimientos, dificultades como el desempleo o que te despidan. Esas son la causa raíz de todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones desagradables. Y si transformamos nuestra mente, si logramos dejar de llevarnos por las emociones aflictivas y cultivar lo contrario, que son pensamientos positivos, generar una mente bondadosa de servicio, de ayudar, el generar acciones bondadosas, una mente bondadosa, es lo que te va a llevar a experimentar toda la felicidad que uno busca. Porque estas son acciones virtuosas y únicamente traen como consecuencia felicidad y bienestar. Y ve que si seguimos actuando bajo el poder de las emociones aflictivas, solo nos va a traer desventajas, consecuencias negativas. Y viendo las ventajas de uno, las desventajas del otro, pues entonces empezamos a ver por dónde transformar nuestra mente, la necesidad de transformarla y cómo comenzarla a transformar. Pero para ello no es un trabajo fácil. Para ello necesitamos de mucho estudio. Necesitamos mucho estudio de nuestra parte para saber con total seguridad y claridad cómo transformar y qué es lo que hay que transformar. En resumen, solo debemos tratar de ser felices, en nuestra vida, en esta vida, tratar de ser felices, tratar de estar bien. Algunos seguramente van a decir, ¿cómo voy a estar bien? ¿Cómo voy a estar feliz con este sufrimiento tan intenso que llevo? ¿Vale? Pero puedes ser feliz incluso aunque estás sufriendo. Si no permites que tu mente se llene de preocupación, si tú, ante ese sufrimiento, ante esa dificultad, tu mente no se llena de preocupación, de angustia, entonces serás feliz. Pero mientras tu mente esté llena de preocupaciones, no serás feliz. Si quieren preguntar algo, pregúnten. Dudas. ¿Cuál es la causa de la insatisfacción y cómo se combate? ¿Cuál es la causa de la insatisfacción y cómo se combate? En el caso de la insatisfacción, cuando algo se combate, ¿Cuál es la causa de la insatisfacción y cómo se combate? Cuando se combate, siempre 把它 verse llenando al espíritu. Bueno, pues la insatisfacción es ella misma su causa. Es decir, nosotros tenemos en nuestra mente muchas huellas, muchas huellas de acciones negativas, de muchas negatividades que vamos acumulando, se van quedando esas huellas. Y esas huellas nos llevan a tener esa tendencia a la insatisfacción, a sentirnos insatisfechos. Es consecuencia de esas huellas negativas que vamos dejando de acciones negativas. Pero la propia insatisfacción también se vuelve causa para sentirnos cada vez más insatisfechos. Ahora, ¿cómo destruirla? Pues cuando nosotros vemos cómo la insatisfacción nos hace daño, ver todo lo negativo de la insatisfacción, enfocarnos en que esa insatisfacción nos hace daño, en todos sus defectos, en todo lo negativo que es. Y todo lo positivo y todo lo beneficioso de lo contrario, de una mente satisfecha. Cuando uno ve las ventajas de uno, las desventajas de otro, te ayuda a empezar a separarte de la insatisfacción y cultivar la satisfacción. También, en cuanto a la insatisfacción, es producto de los engaños, de todas estas emociones aflictivas que están en nuestra mente, que nos llevan a sentirnos insatisfechos. Entonces, si nosotros vemos cómo también para eliminar la insatisfacción, hay que ver a los engaños, ver las emociones aflictivas, cómo son en realidad, cómo estas nos hacen daño y cómo es que necesitamos ver la necesidad de romper con estas emociones aflictivas, de quitarles intensidad, fuerza, y conforme les vayamos quitando intensidad, fuerza a las emociones aflictivas, pues también se lo estamos quitando a la insatisfacción. Y al quitar la insatisfacción, estamos provocando satisfacción. Y bueno, pero si tú buscas la causa raíz, raíz de la insatisfacción, es la misma causa raíz que de todos los engaños, que es el aferramiento al yo. Esa es la causa raíz. Ahora, también esta causa raíz tiene tres parientes muy cercanos. ¿Cuáles son sus parientes? Apego, odio, ignorancia. En especial, la insatisfacción está más familiarizada con el apego. Bueno. Hoy vamos a recitar, para terminar, como es la última clase, vamos a recitar la oración de Lam Rim. No sé qué página es, la verdad. Dos, seis, tres. Dos, seis, tres. Vale. Dos, seis, tres. Que por las dos colecciones vastas, como el espacio que he acumulado, esforzándome en esta práctica durante mucho tiempo, pueda convertirme en el Buda guía principal de todos aquellos cuyo ojo de sabiduría de la mente está cegado por la ignorancia, aunque no alcance ese estado que pueda morar en tu amorosa compasión durante todas mis vidas, Manjushri, el mejor de los caminos graduales completos de las enseñanzas, y complacer a todos los Budas con mi práctica. Medios hábiles, motivados por la poderosa fuerza de la compasión, que pueda despejar la oscuridad de la mente de todos los seres, con los puntos del camino tal como los he reconocido, que pueda mantener las enseñanzas de Buda durante mucho tiempo, con mi corazón que con gran compasión acude a cualquier dirección en la que las enseñanzas más preciosas todavía no hayan llegado o una vez llegadas hayan declinado, que pueda revelar este tesoro de felicidad y ayuda, que la mente de los que aspiran a la liberación reciban abundante paz, y que las acciones de los Budas sean fomentadas durante mucho tiempo, incluso por haberse completado este camino gradual a la iluminación, debido a la maravillosa conducta virtuosa de los Budas y sus hijos, que todos los seres humanos y no humanos que eliminan la adversidad y crean condiciones propicias para practicar los caminos excelentes, no se aparten nunca en ninguna de sus vidas del camino más puro alabado por los Budas, siempre que encuadrarse por actuar de acuerdo con las diez prácticas virtuosas mahayanas, que siempre está asistido por los poderosos, y que océanos de prosperidad se extiendan por doquier. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!